de Manuel Rivera Ledesma, que debo destacar que en el día de hoy se conoció un recurso de apelación. El perfil del Manuel Rivera Ledesma ha quedado evidenciado así en esos videos que son de dominio público, porque era una persona que se andaba despachando de una supuesta relación con el presidente de la República, Luis Sabinader, pero también con el ministro de Turismo, David Collado, con quien él establecía, y se pudo ver en los medios de comunicación, que tenía en desarrollo varios proyectos inmobiliarios para el área del turismo en la República Dominicana. La cultura de las personas que invertía en proyectos inmobiliarios en este país es de que si ven una oferta, si ven una oportunidad, si ven un proyecto atractivo, luego que se dan cuenta de que es un esquema de fraude, ya es demasiado tarde. Si el incumplimiento se debe a un error en los documentos que presentó ese abogado, si ese abogado investigó el registro mercantil de esa empresa, como una empresa con dos años en el funcionamiento de la inversión inmobiliaria, tiene la capacidad económica y de construcción para desarrollar ese tipo de proyectos. Hay una serie de herramientas que pudieran bien ser utilizadas al momento de hacer una inversión en el sector inmobiliario que funcionaría muy bien para detectar que una empresa cumple o no con los requisitos para desarrollar ese tipo de proyectos. Con Jan Christopher Pérez, abogado, hay varios temas que están en la palestra que tenemos que hablar, entre ellos, por ejemplo, la operación Nido, un curioso intento de atentado en las pasadas elecciones que involucra a gente del PRM y también hablar del caso Joshua Fernández Otorcito, ya que, como ustedes sabrán, él es abogado que representa a la familia afectada y más ahora que se dice, al menos eso plantea Carlos Balcácer, que está solicitando no solo que le den libertad por ahí simple, sino también que la justicia le pida disculpas al Otorcito. Pero vamos por parte. Vamos con la operación Nido. Jan Christopher, el perfil de Emanuel Ledesma Rivera, que se mostraba desafiante, decía, hagan lo que ustedes quieran. En este proceso, siendo abogado de parte de las víctimas, te ha tocado descubrir, por fin, a razón de que este hombre se manejaba de una forma que no le temía a nada ni nadie. Saludos a Neudi Santos. Primero, agradecerte por la invitación de compartir contigo este espacio y refiriéndonos a ese proceso de Emanuel Rivera Ledesma, que debo destacar que en el día de hoy se conoció un recurso de apelación interpuesto por algunos de los imputados, conjuntamente con una revisión de oficio que correspondía hoy, ya que se cumplen siete meses de que le fue impuesta una medida de coerción para algunos de los imputados, consistente en una prisión preventiva y para otros una prisión domiciliaria. El perfil del Emanuel Rivera Ledesma, y ha quedado evidenciado así en esos videos que son de dominio público, es que es un mentiroso. Primero, porque era una persona que se andaba despachando de una supuesta relación con el presidente de la República, Luis Abinader, pero también con el ministro de Turismo, David Collado, con quien él establecía, y se pudo ver en los medios de comunicación, que tenía en desarrollo varios proyectos inmobiliarios para el área del turismo en la República Dominicana. Pero lejos de eso, este señor también establecía una supuesta relación con el sistema de justicia de la República Dominicana y retaba a las personas que intentaban hacerle una reclamación de esos bienes invertidos a que fueran a demandarlo al sistema de justicia para que vean ellos lo que podía pasar en el caso de esas víctimas intentarlo. Entonces, evidentemente estamos en un perfil de un mentiroso que probablemente tenga algún desorden psiquiátrico. O sea, que no había ningún elemento de poder detrás de él. Pero el propio presidente de la República, Luis Abinader, en ese informe que él da, que se denomina La Semana, lo desmintió y dijo que él no conoce ni tiene ningún vínculo con ese señor Emanuel Rivera. Sin embargo, resulta quizás no sospechoso, pero a ti como abogado no te hace preguntarte por qué tanto tiempo entre esa cadena de denuncias y el momento en el cual la justicia finalmente decide ir tras él. ¿O fue que sucedió específicamente por el reportaje que le hizo Nuria? Mira, nosotros siempre hemos sido de opinión de que el Estado Dominicano, a través del sistema de justicia, le falló a esas víctimas que hoy están en calidad de querellantes en este proceso. Y le falló porque en el historial delictivo de este señor se encuentran sometimientos por los mismos delitos. Él había sido sometido por estafa. De hecho, en uno de esos sometimientos él duró tres meses de prisión preventiva, pero fue sometido en el 2013, en el 2014, en el 2015, 2016. Entonces, el Estado contribuyó por no hacer lo que tenía que hacer al crecimiento de ese monstruo que hoy en día ha estafado a más de 300 familias y mayorías residentes en el extranjero que tienen su inversión, depositaron sus sueños en esos proyectos ofertados por él para obtener una vivienda en la República Dominicana y hoy no tienen ni esa vivienda ni tienen el capital invertido. Pero, ¿cómo es posible que estamos hablando de 300 familias? ¿Cómo es posible que de esas 300 familias una sola no se haya dedicado a hacer el trabajo de investigar quién es esta persona? Porque, o sea, eso que tú me acabas de decir que tuvo preso en tal año, que tal sometimiento, eso no es un asunto hermético. O sea, no es que tú tengas acceso a los papeles, pero tú comienzas a preguntar y alguien te va a decir a ti, tú vas a encontrar a alguien que te va a decir ese fulano no es de confiar. Lo que pasa es que la cultura de las personas que invertía en proyectos inmobiliarios en este país es de que si ven una oferta, si ven una oportunidad, si ven un proyecto atractivo por el tema de quizás no disponer de los recursos para pagar un abogado y pagar una asesoría legal, pagar una debida diligencia, no disponen de ese capital y entonces luego que se dan cuenta de que es un esquema de fraude ya es demasiado tarde. Porque hay una serie de herramientas que pudieran bien ser utilizadas al momento de hacer una inversión en el sector inmobiliario que funcionaría muy bien para detectar que una empresa cumple o no con los requisitos para desarrollar ese tipo de proyecto. También hay que destacar que la mayoría de inversionistas en estos proyectos que ofertaba esa constructora Indizar SRL residen en el extranjero y que hay muchas personas que no son de nacionalidad dominicana sino que son extranjeros. Entonces un extranjero frente a esa campaña de turismo que ha desarrollado el Estado dominicano del fortalecimiento del turismo de la inversión segura de la garantía de la seguridad jurídica en el país no tiene por qué pensar que va a ser estafado a la hora de invertir en un proyecto inmobiliario. Ahora cuando una persona contrata a un abogado previo a hacer una inversión pon tú invertir 7, 10, 15, 20 millones de pesos en la compra de un inmueble y contrata al abogado para que le haga precisamente ese proceso de filtrar quién va a recibir ese dinero a cambio del apartamento o la casa y resulta que aún así sale un maco y viene un problema de estafa con esa persona que vende. ¿A quién le reclama la persona que compra? ¿A su abogado o a quién vende? Va a depender de la causa del incumplimiento porque hay que destacar que hay cosas que no dependen del abogado. Ahora bien, si el incumplimiento se debe a un error en los documentos que presentó ese abogado, por ejemplo, la investigación del certificado de títulos y ese abogado pudo determinar que ciertamente ese terreno donde se pretendía construir ese proyecto pertenecía o a esa constructora o al propietario de la constructora. Si ese abogado investigó el registro mercantil de esa empresa y si vio que esa empresa tenía o no la experiencia o si había sido constituida dos años antes de desarrollar esos proyectos como ocurrió con el caso Indizar, ¿cómo una empresa con dos años en el funcionamiento de la inversión inmobiliaria tiene la capacidad económica y de construcción para desarrollar ese tipo de proyectos? Entonces, esos son indicios que tienen que darle al abogado una alerta de que algo no va bien y de que esa inversión no es segura. Entonces, si el incumplimiento, por ejemplo, se debe a una causa mayor como por ejemplo una pandemia que se dispararon los precios de los materiales que imposibilitaron a esa constructora desarrollar ese proyecto y cumplir con el tiempo establecido en un contrato y eso es una causa que se sale de la mano del abogado que hizo una debida diligencia para investigar la regularidad y para investigar la legalidad de esa empresa que iba a desarrollar ese proyecto. Pero cuando las fallas del abogado, ¿quién, quién, entonces, el dinero que se puso, ¿quién se hace responsable de eso? Siempre se va a hacer responsable la constructora que vende el proyecto y el propietario de la constructora. Ahora, por un asunto de reclamación moral, obviamente, la víctima que se ve involucrado en este tipo de procesos le va a reclamar a su abogado no haber hecho un trabajo eficiente, pero siempre va a ser el culpable de un hecho, siempre va a ser quien lo comete. Ahora, vámonos ahora al aspecto político porque hay otro caso que estás manejando que tiene que ver con un curioso intento de atentado en las elecciones y que fue noticia. Danos detalles de esto. Sí, en las pasadas elecciones de mayo ocurrió un incidente en Santo Domingo Oeste en uno de los colegios electorales donde un dirigente político de la Fuerza del Pueblo se encontraba realizando un trabajo en favor de una candidatura a diputado que era el candidato Huascal Rivera, el dirigente es Pavel Rivera, entonces se acercó a ese lugar un regidor conocido como Edi López alias McLean con un grupo de personas autorizándole a estas personas dispararle al dirigente político Pavel Rivera. Este dirigente resultó herido en ambas piernas con proyectil de bala causándole lesiones por más de tres meses. Se hizo un informe médico sobre este levantamiento forense, se hizo también una denuncia, se depositó formalmente una querella, sin embargo, este dirigente político que se encuentra herido y sin poder caminar en su casa todavía no ha recibido una respuesta del Ministerio Público y se supone... su imposibilidad de caminar es ya permanente. No, todavía hay que esperar el desarrollo del tratamiento, todavía es muy prematuro para nosotros poder certificar eso, sin embargo, esas heridas de proyectil de alma en ambas piernas obviamente le ha causado una imposibilidad de desarrollar actividades laborales y por eso se encuentra en su casa. Lo raro de esto es que habiendo disparos, habiendo una arma de fuego que presuntamente podría ser ilegal porque el Ministerio Público su función es inmediatamente recibe una denuncia de un hecho como este tan grave solicitar una certificación al Ministerio de Interior y Policía que diga que si esa persona que estuvo involucrada en ese hecho contaba o no con los permisos para portar una arma de fuego en el caso de que no se presume que el arma de fuego con la cual realizó esos disparos era ilegal entonces estamos frente a tipos penales graves porque a esta altura no hay un sometimiento porque no hay personas detenidas o bajo investigación entonces nosotros estamos esperando que la fiscal investigadora que tiene cargo que tiene a cargo este proceso pues que haga su trabajo y que someta a estas personas involucradas con todas las pruebas que ya se le se le han suministrado conjuntamente con la querella con constitución en actor civil otro caso que recientemente también aportó un elemento de novedad es el caso Jocho Fernández doctorcito en donde la familia de Wesley Vincent Carbona pues decide contratar a un peso pesado del derecho dominicano como es el doctor Carlos Balcácer tengo entendido y tú me corregirás si no es así que ustedes en ningún momento ni Maldonado ni tú apelaron la decisión del tribunal cuando se le cantaron 30 años a Chiquito 20 años a Luis y 15 años a doctor Chiquito ustedes no apelaron eso no nosotros no apelamos porque entendimos que el trabajo que hizo el ministerio público en este caso fue magistral conforme a la recolección de elementos de prueba conforme a la redacción de esa acusación formal que se presentó y en ese sentido también con el criterio del tribunal que dictó la sentencia fue muy detallista muy minucioso muy correcto y nosotros estábamos conforme con la decisión que se tomó de dictarle conforme a la participación de cada imputado la condena que establecía la ley hay que destacar que en el caso de Allison de Jesús Pérez se le dictó una condena de 30 años de prisión por haberse probado en el tribunal tanto con los elementos de prueba materiales como también con informativos testimoniales que lo ubicaban en el hecho y además establecían que fue la persona que realizó el disparo que causó la muerte al joven Josemar Fernández pero también está el caso del compañero suyo que era Luis Alberto Brito al cual le fue dictada una pena de 20 años de prisión y a Wesley Vicent Calmona al cual le fue dictada una pena de 15 años de prisión porque hay que destacar que a él no se le juzgó por la comisión de un homicidio sino por su participación directa y probada en un robo agravado pero tú has escuchado lo que ha dicho el doctor Carlos Balcácer has tenido tiempo de escuchar sus argumentos para pedir la liberación por ahí simple del doctorcito y también de una disculpa bueno nosotros hemos visto algunas intervenciones en la que el doctor Balcácer establece que se cometieron violaciones de derecho y desmerita inclusive la instrumentación de la acusación que presentó el ministerio público como cada uno de los elementos de prueba en lo que él establece como que no fueron suficientes para dictar ni 15 días ni 15 años de prisión sin embargo nosotros lo que representamos a la parte querellante el ministerio público y también el tribunal ACUA que dictó esa sentencia encontró elementos de prueba suficientes que vinculaban a Wesley Vincent Carmona en el hecho que se le acusó que fue como cómplice de un robo agravado ahora finalmente en ese relato que era él era el santero la información que tienen ustedes que era Wesley Vincent Carmona el plano fáctico del ministerio público establecía que él era la persona que organizaba los los atracos también se probó que él era la persona que contactaba a los atracadores para que fueran al lugar de los hechos a realizar los atracos también lo proveía de los medios para realizar este tipo de fechoría y también ocultaba la prueba e intentaba limpiar las evidencias luego de cometidos los hechos por eso es que acá en la república dominicana no existe en el código penal actual la figura de autor intelectual de un hecho no existe existe autor o existe un cómplice y qué diferencia hay entre autor y autor intelectual de cara al cómplice el autor tiene una responsabilidad directa sobre el hecho el cómplice tiene una responsabilidad indirecta pero sin embargo que sin su participación no fuera posible cometer el hecho si Wesley Vincent Carmona no realiza esa llamada a esos atracadores para que fueran al lugar de los hechos no se produce la muerte del joven Josomal Fernández si Wesley Vincent Carmona no planifica este hecho pues no se produce el robo entonces aquí quedó evidenciada que tanto la participación de los que dispararon y ocasionaron la muerte como la participación de quien lo organizó fueron fundamentales para la configuración de estos delitos ahora me dice el doctor Carlos Balcácer ahí donde tú estás sentado que ustedes no apelaron y al cosa que confirmaste y al no apelar y dejar entonces el proceso en manos de ellos porque son ellos los que deciden apelar ya ustedes no podrán tener ni voz ni voto en lo que se decida más adelante en la apelación pero claro que podemos tener voz y voto y yo debo reiterarle al doctor que la apelación es un recurso que tiene o la víctima o los imputados para recurrir una decisión con la cual no está conforme entonces si los que apelaron fueron ellos es porque obviamente los imputados no están conformes con la sentencia que se dictó en el caso nuestro como parte querellante entendimos justa la condena y por esa razón no había necesidad de presentar ningún recurso de apelación ahora nosotros seguimos siendo los representantes de la parte querellante y obviamente si tenemos voto y si tenemos participación en ese recurso de apelación que ellos acaban de depositar cuando llegue a la corte de apelación del distrito nacional donde vamos a tener esos debates o sea que ustedes estarían presentes en ese proceso necesariamente tenemos que estar presentes en nuestra condición de representantes de la parte querellante de la víctima y si allí se decide algo si se revisa la condena y todo eso y sale algo nuevo con lo cual ustedes no están de acuerdo ¿qué pasa entonces? entonces ahí hay otras etapas recursivas a las que nosotros podemos recurrir para atacar la decisión que se tome ahí que es justamente no creemos que exista la necesidad de hacerlo porque estamos confiados de que la corte de apelación va a ratificar esta decisión cuando estudie la acusación que se hizo cuando estudie la decisión que tomó el tribunal y cuando estudie todos los elementos de prueba que vinculaban a estos imputados en esos hechos ahora cuando tú te enteras que Carlos Balcácer entra al ruedo en este caso ¿cuál es tu reacción? para mí como profesional es un abogado igual que otros colegas a los cuales merecen mi respeto merecen mi consideración por su trayectoria pero no es algo que a nosotros nos va a intimidar porque esto es un proceso judicial y eso que ellos están haciendo que es un recurso de apelación es un derecho que le corresponde a los imputados entonces en el caso del doctor Carlos Balcácer él va a hacer su trabajo y nosotros como parte querellante vamos a hacer el nuestro ¿no te sientes como un poquito más forzado? no absolutamente no es que la ley es la ley y debe ser aplicada para todos bueno pero la ley se interpreta cuando tú te paras ahí frente a un juez tú tienes que hacer galas de la interpretación de pero 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 hay algo que adicional a la interpretación de la ley no se puede interpretar ni se puede cambiar el resultado y es la muerte del joven Josomar Fernández en el sentido de que ninguna interpretación de la ley ninguna interpretación de la jurisprudencia o de ningún libro que se alegue en ese tribunal va a cambiar ese resultado y lo va a resucitar él se sentó ahí comenzó a leer las acusaciones contra 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 el doctorcito y ¿cómo tú me pruebas a mí que él estaba montado en ese carro junto con fulano y mengano y tenía conocimiento fácil en sus propias declaraciones en sus propias declaraciones él admitió que estaba dentro del vehículo lo que él no admitió fueron los hechos pero además hay que destacar cuando él dijo cuando él dijo porque eso para el cáncer cuando él dijo porque doctorcito llamó a quien fue a Luis y fue Luis quien le dijo al taxista ve y búscame a Chiquito entonces él dice ¿cómo tú me pruebas a mí que doctorcito mandó a buscar a Chiquito con Luis si fue ve y búscame a Luis y fue Luis el que dijo espérate vamos a buscar a Chiquito y por ahí se va parece que el doctor no vio entonces las declaraciones de esos imputados donde establecían que aunque ellos estaban acostumbrados a operar de esa forma y a cometer ese tipo de ilícitos él también tiene una explicación psicológica muy interesante para digamos que también argumentar sobre eso racionalizarlo lo que te digo es un asunto interesante no sé si ustedes tendrán que irse en una disputa jurídica en el caso pero él tiene unas formulaciones ahí que son interesantes bueno Jan Christopher Pérez acá en Impolíticamente Correcto gracias por estar acá compartiendo con la audiencia y poniéndonos al tanto sobre estos casos importantes interesantes que estás actualmente llevando algún mensaje final ya para la audiencia de Impolíticamente Correcto un mensaje es al sistema de justicia que sigue haciendo su trabajo que aunque todavía hay algunas debilidades ciertamente hay muchas cosas que deben mejorarse inclusive en el trabajo que hace el ministerio público y que la ley tiene que ser igual para todo y todo el que comete una infracción todo el que viola la ley tiene necesariamente que tener una consecuencia legal se va en rojo un abogado perdón se va en rojo un abogado muchísimos aquí hay muchísimos que tienen su historial delictivo bueno gracias hermanos ustedes gracias también por llegar a la parte final de esta conversación suscríbanse activen la campanita comenten compartan denle like en pie para el próximo resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361